Chicas, no te hagas el que te gusta a ti Sexo, alcohol, na' más Cada vez que miro, estás pendiente a mí Te puedo observar Te gusta que te salen, que peleen por ti Otra barandolera Te gusta que te salen, que peleen por ti Sé tenosa 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 Otra barandolera Te invito Sexo, alcohol, na' más Sé tenosa Otra barandolera Desde el otro Sexo, alcohol, na' más Sexo, alcohol, na' más Dice, dice Sexo, alcohol, na' más Sexo, alcohol, na' más Sexo alcohol na' ma' Sexo alcohol na' ma' Hasta la panacito fuera marihuana 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 Chica no te hagas el que te gusta a ti Sexo, alcohol, nada más Cada vez que miro está pendiente a mí Te puedo hacerla Te gusta que te salen que peleen por ti Otra panacito le da Te gusta que te salen que peleen por ti Mételosa 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 Chica no te haga sin que te gusta a ti Sexo, alcohol, nada más Cada vez que miro está pendiente a mí Te puedo chavar Te gusta que te semen que pelees por ti Otra mejor no le da Te gusta que te semen que pelees por ti Seguro chavar